¿Qué es el test genético preimplantacional? El test genético preimplantacional, o como siempre lo hemos llamado, diagnóstico genético preimplantacional, consiste en una técnica en la que analizamos los embriones antes de ponerlos dentro del útero. Este análisis ha cambiado la vida de muchas familias en las que iba perpetuándose una enfermedad grave genética y que la iban padeciendo generación tras generación. El diagnóstico genético preimplantacional, que indudablemente solamente se puede utilizar cuando se espera el nacimiento de un niño gravemente enfermo o que va a desarrollar una enfermedad en los primeros años de vida, ha hecho que las familias con enfermedades graves hayan empezado a disfrutar de las nuevas generaciones sin el miedo al desarrollo de la enfermedad. Este centro ha sido, su gol estándar siempre ha sido el diagnóstico genético preimplantacional. Yo creo que es algo que nos identifica y que ha ido avanzando a medida que han ido pasando los años. Empezamos trabajando con un número de enfermedades limitadas. A día de hoy hacemos diagnóstico preimplantacional en todas las enfermedades monogénicas. Hacemos diagnóstico genético o test genético preimplantacional para neuploidías en aquellas familias, en aquellas parejas o mujeres que tienen edad avanzada o han tenido abortos de repetición. Y por supuesto aplicamos el diagnóstico preimplantacional cuando hay alteraciones numéricas o estructurales de los cromosomas. Es una ciencia, el diagnóstico genético en los embriones que todavía está por avanzar, pero a día de hoy podemos conseguir resultados muy buenos y cambiar la vida de muchas familias.